Ayer está lloviendo a un comentarista de fútbol, a ver, ayúdenme ustedes, un famoso al que le metió un coscorrón cuauhtémoc, a ese, ponlo para que vean cómo hay tantas opiniones, ya nadie se queda callado, ya somos ciudadanos de verdad, no somos ciudadanos imaginarios, pero ahora van a ver lo que él dice. Entonces, vamos a escucharlos, a ver qué opina la gente, la del pueblo, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Además que el otro Vicente va por otro lado, pero eso es porque ya… Sobre la resolución de la Suprema Corte, o me equivoqué y no era él. No, él es antitaurino, sí debe ser, no lo hay, pero seguramente… No, yo vi a alguien que se inconformó. Muchos se inconformaron. Por eso. Ah, entonces no está a favor él. A ver, pon lo que dice. Sí, pero no es este el que yo vi, porque es video. ¿A favor de? ¿De la calumacia de que regrese? Ah, este es el que yo vi, estaba en contra. Entraron y controvés ellos dos, los dos comentaristas. Ah, y este. Eso, eso. Entonces, sí está el mensaje. A ver. No quiere decir que yo estoy de acuerdo con el coscorrón, o sea, no, también que no se vaya a malinterpretar. Ahí está, este fue el que vi. Son muchos, lo que pasa es que no tenemos los recursos. Señor presidente, si usted nos asesora cómo hacer esta encuesta, estoy segura que la cannabis… Yo voy a ayudar, yo voy a ayudar, yo voy a ayudar, vamos a buscar, porque es un buen ejercicio. Será un buen ejercicio. Sí, sí. Sobre todo cuando no se tienen recursos y el poder económico está del otro lado. Sí, sí, sí. Y aquí lo promovemos, lo promovemos con equidad, se da toda la información, qué pasa en otras partes. Y le dejamos a la gente la decisión, lo vemos, vamos a analizarlo. Sí, no lo dejamos pendiente, señor presidente, porque sí estamos muy temerosos que cuando salga usted muchas cosas no se hagan. Por eso, yo me comprometo que antes de salir, yo ya les dije que yo voy a mandar una iniciativa. El cuarto constitucional. Sí, el cuarto constitucional, para la protección de los animales, yo eso sí lo voy a hacer. Pero este tipo de decisiones que toman los jueces y que tiene que ver con el Poder Judicial, antes de que se resuelva en definitiva, que conozcan la opinión de la gente. Presidente, que se conozca lo que hay detrás de lo que llaman fiesta, lo que acabo de describir. No es la corrida de toros que uno ve en la Plaza de Toros México, eso no es la taromaquia, lo que hay detrás es terrible, señor presidente. Por eso. Y ellos van a poder también argumentar el por qué consideran que debe permanecer. Este evento o estos eventos, ¿por qué? Y ustedes, ¿por qué no? Y confiar en la gente, confiar en la opinión de la gente. La opinión de ellos es subjetiva, es arte, es cultura, pero hay una opinión, hay una verdad objetiva. Por eso, aquí van a venir, aquí van a venir y va a estar muy bueno el debate. El debate no, señor presidente, yo creo que la exposición de cada quien. La exposición. Ellos tienen que debatir con su psiquiatra, hay que exponerle al comentario de cada quien. Bueno, que cada quien exponga, incluso si no pueden estar juntos para que no haya problema, vienen un día… Bueno, si hay alguien que va a debatir con ellos, yo no. Sí, déjenme pensarlo. No, pero no es iniciativa, es una consulta esta. Lo otro sí es la consulta, digo, la reforma constitucional del cuarto, pero yo creo que ni modo que rechacen, por ejemplo, el que en el cuarto constitucional ya no se establezca que la ayuda a los adultos mayores es a partir de los 68 años, porque así está en la Constitución, porque así fue el inicio, y que sean los 65, porque ya se está entregando a partir de los 65. ¿Se va a oponer el PRI a eso o el PAN? No creo. No creo. Ya se opusieron en la Cámara de Diputados y les fue muy mal, muy mal. No, no los del PRI, el PAN se opusieron cuando la iniciativa, cuando se elevó a rango constitucional, pero no creo que ahora se opongan. Entonces, en esa reforma va a ir incluido lo de la protección a los animales y otras cosas que tienen que ver con el humanismo. Entonces, vamos a esperar, vamos. Y además esto es una consulta, eso sería una consulta. Y nos ayuda a todos a saber qué se está pensando, porque no se tiene el derecho a resolver a partir de la opinión, de las minorías, de las cúpulas, de los expertos. No, todos debemos de opinar, todos los ciudadanos. Esa es la democracia participativa. Entonces, vamos viendo. Además, yo les hago la propuesta, si ustedes dicen no, no, pero si dicen sí, vamos, vamos. Adelante. Sí. Es más, para no que se vaya a polarizar antes de tiempo, que lo platiquen entre ustedes. Yo voy a hacerte llegar la propuesta con Jesús y si están de acuerdo, ya aquí ya lo vamos a conocer. ¿Nos vamos? Gracias.